¿Ya surtiste la lista de útiles? Si aún estás en la búsqueda de materiales para este regreso a clases, ten en cuenta que hay lugares en los que te pueden vender gato por liebre. En los últimos días se han viralizado algunos videos en TikTok donde usuarios denuncian que compraron lápiz adhesivo de la marca Pritt, que en realidad eran de otra marca, ya que los habían reetiquetado. De acuerdo con ellos, esta práctica la detectaron en locales de la calle Mesones del Centro Histórico de la Ciudad de México.